Begoña Gómez, también acudió a Kenia como mujer del presidente tras incluir Sánchez al país en la ayuda prioritaria. Igual que lo de Gana. Sánchez primero le da subvenciones a Gana y luego ella se presenta como la mujer del presidente a ver qué negocios puedo hacer, qué puedo colaborar. O sea, en definitiva, el marido primero pasa y después de pasar y ya pasa de nuevo la gorra a ver lo que le cae. Tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sánchez. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias, bien. Estamos bien, buenas noches aquí pasando unos días en la playa. ¿Usted no lo pesa del mar? No, está hoy en Peñíscola, exactamente. Ah, pues en Peñíscola. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todos los amigos de Peñíscola. Bueno, más claro el agua. Esta mujer aprovechaba las subvenciones que daba el marido a países tercimundistas para luego pasar la gorra. O eso se interpreta de estas informaciones, ¿no? Sí, además aquí el tema es que... Bueno, mira, yo de verdad hoy estoy con una sensación bastante extraña. Muchas veces me pregunto, Jesús Ángel, estamos haciendo una labor, porque aquí en teoría partidos políticos que representan un segmento del electorado español, un segmento de la población española importante y tienen que representarlo con su responsabilidad. Igual que hace usted, que se la juega en muchos aspectos, para mantener esa independencia por los que estamos intentando representar lo que sería un sector, digamos, del centro derecha a la derecha, ¿no? Un sector bastante amplio que cubre a muchos, muchos millones de españoles. Entonces, claro, hablamos de Begoña Gómez aquí, denunciamos una serie de cosas que son verdaderamente increíbles, porque es que no puede ser. O sea, es que Sánchez tendría que haber dimitido ya en cualquier democracia. O sea, esto mismo pasa en, no sé, en Austria, por ejemplo, o bueno, es que en cualquier país que sea una democracia mínimamente formal, ya no puede estar Sánchez en Moncloa. Es que no puede estar, es que hay un tráfico de influencias brutal. O sea, es que es más que evidente, es que son cuestiones que tal. Y claro, tenemos que escuchar que el principal responsable de la oposición decía hoy que no era su estilo que llamara Begoña Gómez, que es que no es su estilo. Pero es que esto no es una cuestión de estilo, don Jesús Ángel y compañeras. Esto es una cuestión de responsabilidad política. O sea, es que hay mucho tema, hay mucho material. Si tú montas o creas una comisión de investigación, no puedes pasar por el aire a una de las personas que más vínculos tienen con sospechas, con tramas de un tráfico de influencias brutal. Y que te diga alguien, un representante político de verdad, es que no es mi estilo. Pero aquí, ¿cómo es posible que saque esa? Pero que no estamos hablando que es un problema de estilos. Esto es un problema de responsabilidad política. Entonces esto me parece sencillamente, don Jesús Ángel, algo que te deja sin ganas. Porque aquí estamos mucha gente, mucha gente de un entorno de lo que sería el espectro sociológico del centro-derecha y derecha español que agrupa a millones y millones de personas y que todos cada uno tienen que tener su responsabilidad. Nosotros desde los medios de comunicación y otros que tienen esa representación desde la política para que ejercen su responsabilidad con responsabilidad. Nosotros diciendo esas barbaridades que tira por... O sea, es que te tira abajo la moral. Yo le entiendo perfectamente porque muchas veces a usted y a mí nos reclaman... Oiga, es que dicen ustedes que va a caer el gobierno de Sánchez. Es que el gobierno de Sánchez tendría que haber caído hace ya mucho tiempo si en España fuera una democracia sana. Si hubiera estado de derecho y si hubiera una oposición que verdaderamente se opone a Sánchez pero es que estemos a esta altura de la película con un golpe de Estado y con un mayor caso de corrupción de la historia de la democracia que estemos todavía con paños calientes porque a ver qué me van a decir los socialistas que ya le han dicho de todo que le han dicho directamente al señor Feijó que la segunda sede del Partido Popular va a ser Plaza de Castilla. O sea, ¿qué más quiere? Es que efectivamente es que es así. O sea, llega un momento en que uno ya dice bueno, pues esto... Es que mira, aquí hay un tema y es que no podemos estar... No podemos estar, lo hemos comentado en otras ocasiones ya. Es decir, si a un Estado le dan un golpe de Estado desde el poder además claro y evidente. O sea, es que me da igual lo que diga incluso Conde Pumpido o sea, Conde Pumpido y los suyos que pueden ser 20 juristas de estos que dicen que la amnistía está frente a comunicados de asociaciones que representan a más de 5.000 jueces y fiscales a más de 5.000 O sea, a más de 5.000 que están diciendo que esto es una aberración inconstitucional. Si el Estado tolera esto cuando tiene las herramientas para no hacerlo aquí algo está fallando es decir, es un Estado fallido pero bueno, en fin volviendo a lo de... porque luego me echará en cara que no...